Bueno, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el curso de personal social. Recordemos siempre, ¿en qué colegio estamos? Aprendamos de Jesús. Muy bien, estamos en el colegio Aprendamos de Jesús. ¿Dónde se trabaja? Con... Respeto, amor y confianza. Muy bien, chicos. Con respeto, amor y confianza. Excelente. Bien. Prenda tu micrófono, Sofí, por favor, todos con sus micrófonos encendidos porque tenemos que conversar siempre, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar, chicos, ¿sí? ¿De qué hablaremos el día de hoy? ¿De qué tocaremos hoy día? ¡Ah! ¿Qué dice acá? Pensamos en las consecuencias de las acciones. ¿Ustedes saben qué son las consecuencias y qué son las acciones que realizamos? Si nosotros, por ejemplo, estamos caminando por la calle y nos chocamos de casualidad con un, no sé, con un florero de vidrio, ¿Cuál va a ser la consecuencia? Si se cae al suelo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Se va... ¿Qué va a pasar? Se va a romper, ¿cierto? Se va a quebrar el este, el... Lo de vidrio se va a... Exacto, sí. El vidrio se va a romper. Exacto. Esa es una consecuencia. Vamos a seguir viendo, ¿sí? Vamos a seguir viendo. ¡Ah! Vamos a mirar un videíto, chicos, muy atentos. Vamos a mirar un videíto. A ver, ¿qué nos contará este videíto? Bueno, si vengo. Vengo a la fiesta, comidales. Antes que sufren las cosas, es donde encontramos las cosas. Y cuando las cosas suceden, encontramos las consecuencias. La causa de la lluvia es la condensación. Y cuando llueve mucho, probable inundación. La causa de mi enfado es una discusión. Y si me enfado mucho, no presto atención. Antes que sufren las cosas, es donde encontramos las causas. Y cuando las cosas suceden, encontramos las consecuencias. La causa de mi risa es alguien que contó un chiste muy gracioso. Y el profe se mató. La causa del aceite es una discusión. De pulpa de aceitunas que a mí me alimentó. Antes que sufren las cosas, es donde encontramos las causas. Y cuando las cosas suceden, encontramos las consecuencias. Muy bien, chínicos. Entonces, antes de que sucedan las cosas, ¿qué pasan? Son las causas. Y cuando ya algo pasa, ¿qué sucede? Las consecuencias. Las consecuencias. Muy bien. Antes que sucedan las cosas, están las causas. Y cuando ya suceden las causas, están las consecuencias de nuestras acciones. Vamos a seguir viendo, chicos. Dice, miren esta pregunta, chicos. ¿Cómo te sientes cuando te castigan por hacer algo incorrecto? ¿Cómo se sienten ustedes cuando les castigan por hacer algo incorrecto, chicos? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Tristes? ¿Molestos? Cuando, por ejemplo, no le hicieron caso a mamá cuando les dijo, este, bota la basura, el tacho, y su mamá les enoja. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Felices? ¿Felices? ¡Tristes! ¡Tristes! Muy bien. ¡Culpables! ¿Cierto? Cierto. Vamos a seguir viendo, chicos. ¿Qué dice acá? ¿Piensas que pudiste haber evitado el castigo? ¿Cómo? ¿Piensas que pudiste haber evitado el castigo? Si tu mamá te dice, ya, por no hacerme caso, no vas a mirar televisión esta semana. ¿Piensas que hubieras podido evitar ese castigo? No. ¿Cómo? Por ejemplo, si mamá te dice, hijo, bota la basura al tacho, y tú no botas la basura, lo dejas encima de la mesa. Si le hubieras hecho caso, ¿tú hubieras castigado? No. ¡No! Entonces, ¿cómo hubieras evitado que te castiguen? ¿Haciendo? No. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo K? Paso. Paso. Haciendo caso. Muy bien, Kaleva. Haciendo caso a mamá cuando nos dice que hagamos algo. Exacto. Así evitamos que nos castiguen. Vamos a seguir viendo más de las causas y las consecuencias. A ver, de nuestras acciones. Miren, chicos, ¿ah? A una niña y niño se les llamó la atención por su comportamiento. ¿Quién de ellos asumió las consecuencias de sus acciones? ¿Por qué? Miren estas dos imágenes. ¿A quién creen ustedes que haya asumido las consecuencias de sus acciones? ¿Ella asumió las consecuencias o él asumió las consecuencias? La niña que está abrazando al papá. El niño que está abrazando al papá ha asumido las consecuencias de sus acciones y se ha pedido disculpas, ¿cierto? Sí. Lo que haya pasado con estos dos niños, la que no quiere asumir las consecuencias de sus actos es la niña. Por eso se queda enfadada. Pero el niño sí asumió las consecuencias de sus acciones y pidió disculpas. ¿A quién le ha pedido disculpas? ¿A su? Papá. A su papá. Muy bien. Vamos a seguir viendo, chicos. Entonces, atentos en esta parte. ¿Por qué es importante tomar una decisión acertada? Chicos, antes de hacer las cosas debemos de pensar dos veces. Miren. Porque cada acción que realizas tiene consecuencias, ya sean positivas o negativas. Es por eso que debes pensar bien antes de actuar. Podemos tener, dicen, que cada acción que nosotros realicemos tienen consecuencias positivas que te pueden poner feliz o tienen consecuencias negativas que te pueden poner triste. Y por eso, ¿qué debemos de hacer? Debemos. Chicos, ¿qué debemos de hacer? Pensar bien antes de actuar. Muy bien. Pensar bien antes de actuar. ¿Qué clases de consecuencias podemos tener? ¿Consecuencias? A ver, chicos, todos. ¿Qué consecuencias? Positivas. 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 Negativas. Negativas. Bien. Podemos tener consecuencias positivas o negativas. Y para eso debemos... Pensar. Pensar. Pensar bien antes de actuar. Bien. Muy bien. Para eso debemos de pensar bien antes de actuar. Vamos a seguir viendo. Otro video. Otro video. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Vamos a ver si este niño piensa bien antes de actuar. Chicos, cuéntenme, ¿qué pasó con estos dos niños? ¿Qué pudieron ver? Muy bien, Sofía. Valentino, cuéntanos, ¿qué pudiste ver en el video? Y cuando su mamá se enfadó del niño, le puso a hacer mucha tarea. Ah, muy bien. Sí, por favor, papitos, tratemos de que los niños estén en silencio, ¿sí? No, de que los niños estén hablando, pero ustedes, papitos, en silencio, por favor, porque ahí estoy escuchando voces de papitos, ¿sí? Ya, chicos, vamos a seguir conversando, ¿sí? No hay que distraernos. A ver, muy bien, este, muy bien, Valentino. Ahora a ver más. Cuéntanos. Ah, muy bien. Y mientras tanto, el niño del lado verde ya estaba haciendo toda su tarea. Excelente. Celeste, ¿qué pasó? Cuéntanos, a ver. El niño del lado verde estaba haciendo toda su tarea y el niño del lado plomo no avanzó sobre una tarea. Excelente. ¿Qué cosa estaba haciendo el niño del lado plomo primero? ¿Estaba haciendo la tarea o estaba jugando? Primero estaba haciendo la tarea y después empezó otras cosas. Empezó a hacer otras cosas. Empezó a jugar, a estar, este, haciendo papelitos de avión y no se dedicaba a hacer su tarea. En cambio, el niño del lado verde, Caleb, ¿qué estaba haciendo? El niño del lado verde hizo toda su tarea. Ajá, estaba haciendo toda su tarea. Y Valentino, ¿qué pudo hacer después de ese niño del lado verde? ¿Qué pudo hacer después de hacer toda su tarea? Pudo ver la tele. Pudo ver la tele tranquilo. Y, Sofía, ¿qué pasó con ese niño del lado verde? ¿Cómo estaban sus papás? ¿Estaban molestos o estaban felices porque estaban avanzando muy bien? No, el del lado verde, el del lado verde. En este lado. Estaban felices los papás de este niño porque había avanzado sus tareas, estaba todo bien puntual con sus cosas y ya podía divertirse y jugar, ¿cierto? Entonces, a veces hay que priorizar muy bien las cosas. Las consecuencias, las consecuencias de estos actos, a ver chicos, las consecuencias de sus actos del niño del lado plomo hizo que este niño después tenga más tarea. En cambio, las acciones de este niño en el primer momento hizo que las consecuencias después sean mejores. Pudo jugar, divertirse, pudo ir a la televisión. En cambio, este niño a última hora estaba haciendo su tarea, sus cosas. Entonces, ustedes chicos, ¿cómo son? ¿Son como el lado plomo o como el lado verde? Como el lado verde. Valentino, ¿cómo eres tú? Muy bien, Sofía. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y Caleb, tú? ¿Cómo eres? ¿Como el niño plomo o como el niño verde? No. No, ¿qué vos me lo he hecho aquí? Muy bien, Sofía. ¿Celece, y tú? Como el niño verde. Muy bien. Vamos a seguir viendo algunas consecuencias de acciones, ¿sí? Oh, dice, todos acá chicos, ¿ah? Lee la causa y la consecuencia positiva y con verde la consecuencia negativa. Vamos a ver cuáles son. Mira, mañana tengo examen. Es la causa. Y acá me da dos posibles consecuencias. A ver, dos posibles acciones. Uno, si mañana tengo examen, me voy a quedar dormido o me voy a poner a estudiar. A ver, si me quedo dormido. Me voy a poner a estudiar. Ajá. A ver, vamos a ver. Si me pongo a estudiar, ¿me sacaré? Ah. Ah. Y si me pongo a estudiar y no estudio, ¿qué me voy a sacar? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia positiva? ¿Esta o esta? La que está haciendo su tarea. Exacto. La consecuencia positiva es la que está haciendo su tarea. Me dice que una con azul, la consecuencia positiva. Entonces, esta es la consecuencia. Y la consecuencia negativa, ¿cuál será? La que está haciendo su tarea, ¿cuál es la que está haciendo su tarea? Muy bien. Esta es la consecuencia negativa. Vamos a seguir viendo. Lean bien, ¿ah? Mi mamá me ordenó arreglar mi cuarto. ¿Debo? ¿Qué debo de hacer? Miren, me dan dos posibles acciones. Entonces, ¿debo obedecerle o debo desobedecer y portarme mal? Obedecerle. A ver, si le obedezco, mi mamá va a estar feliz. La consecuencia es que si le obedezco, mi mamá va a estar feliz. Y si no obedezco, mi mamá va a estar molesta. Esa va a ser la consecuencia. Entonces, ¿cuál es la acción positiva que debo de realizar? ¿Obedecer o desobedecer? ¡Obedecer! ¡Obedecer! Muy bien. Obedecer a mamá. Y la consecuencia negativa acá, ¿cuál es? ¡Desobedecer! ¡Desobedecer! Muy bien, chicos, excelente. Sigamos con otra causa. A ver, mi hermano se comió el pastel sin permiso. ¿Qué debo de hacer? ¿Pegarle? ¿O debo de conversar con él para decirle que esas cosas no se hacen? ¿Qué debo de hacer, chicos? ¡Pegar con él! Muy bien, chicos. Debo de conversar con él. Entonces, la flecha celeste. Calé, Valentino, celeste. ¿Dónde va la flecha celeste? Azul. Abajo. Abajo. Azul. Muy bien. ¿Y la verde? Arriba. ¡Arriba! ¡Excelente! ¿Ustedes, chicos, se les pasaría eso? Si su hermano se comiera el pastel sin permiso, ¿qué haría? A ver, ¿por qué te comiste el pastel? Conversar. Muy bien. ¿Puérdimos de pegarnos? No. ¿De pelear? No. Muy bien. Vamos a seguir viendo, chicos. Otro. Otro, miren. Mis amigos me piden que me burle de Renzo porque usa lentes. Dicen que me burle de un amigo que se llama Renzo porque usa lentes. ¿Qué debo de hacer? ¿Burlarme de Renzo con todos los amigos? ¿O ser amigos todos juntos? ¡Ser amigos todos juntos! ¿Qué debo de hacer entonces? Ser amigos todos juntos con Renzo. Entonces, a ver, Celeste, Talé, Valentino, ¿dónde se pone la flecha azul? ¡Abajo! ¡Excelente! Muy bien, Sofía. Abajo. Y la acción negativa acá, ¿cuál sería? ¡Arriba! 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 Nosotros debemos... Muy bien. Nosotros debemos burlarnos de nuestros amigos. ¡No! ¿Ustedes harían eso? ¡No! ¡Muy bien! A ver, voy a preguntar. Valentino, ¿qué harías si alguien te dice que te burles de alguien? ¡Hacer amigos! ¡Hacer amigos! Muy bien. Celeste, ¿tú qué harías? ¡Hacer amigos! ¡Hacer amigos! ¿Decir que eso no está bien? ¡Bien! No se puede burlar de las personas. Muy bien, Sofía. ¡Excelente! Vamos a seguir viendo. A ver, Max, ¿tú qué harías? Eh... Hacer nuevos amigos con los que me he burlado. ¡Excelente! ¿Y tú, Caleb, qué harías? ¿Tú, Caleb, te burlarías con los demás niños del niño que tiene lentes? ¿Tú, Caleb? ¿Tú, Caleb, qué harías? A mí me gusta eso. ¿Tú, Caleb? ¿Tú, Caleb? ¿Tú, Caleb? Muy bien. Muy bien, corazón. Muy bien. Hablemos un poquito más fuerte para escucharlos, ¿sí? Sofía, ¿tú qué harías? No, yo haría amigos, yo no haría nada de burlarme. Muy bien. Y Lía, Lía, ¿tú qué harías? Si alguien te pide que te burles de unos niños, ¿te burlarías? Yo mucho. ¿Tú harías buenos amigos? Lía, corazón, ¿tu micro está apagado? Muy bien, ahora sí. Haría amigos. Muy bien, hacer amigos. Excelente. Ahora vamos a otro, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Relaciona cada acción con su posible consecuencia. Acá tienen que observar bien y leer bien. Vamos a ver cuáles son las acciones que nos dan. Una, dos y tres. Dice, si me duermo muy tarde porque me quedé viendo películas, ¿qué pasará? Si no respeto las reglas de un juego, ¿qué pasará? Si no alisto mis útiles para ir a la escuela, ¿qué pasará? Ah, vamos a ver las posibles consecuencias. No podré trabajar en clase. Nadie querrá jugar conmigo. Me levantaré tarde para mis clases con Miss Jennifer. A ver, vamos a preguntar. Primero, esta de acá. Si duermo muy tarde porque me quedé viendo películas, ¿cuál será la consecuencia? ¿Cuál de estas tres será la consecuencia, chicos? No podré trabajar en clase. Puede ser. Jennifer. También. Muy bien. ¿Cuál sería, chicos? Me levantaré tarde para mis clases con Miss Jennifer. Muy bien, chicos. Entonces, la consecuencia sería que este se va a levantar tarde, este niño, para sus clases con la Miss. Muy bien. Acá, chicos. No podré trabajar. Si no respeto las reglas de un juego. Nadie querrá jugar conmigo. Excelente. Nadie querrá jugar conmigo. Y acá, si no alisto mis útiles para ir a la escuela. No podré trabajar en clase. No podré trabajar. Muy bien, Valentina. Lesa, Sofía, Lía. Muy bien. Excelente trabajo. Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Una consecuencia. Muy bien. Ahora sí. Recuerda, chicos, recuerden. Debemos ser lo suficientemente reflexivos respecto a las acciones a ejecutar. Porque cada una de ellas trae consecuencias, ya sean positivas o negativas. Y debemos asumirlas con responsabilidad. Ahora sí, chicos. Atentos acá, porque ustedes van a ser uno igual en casa. Miren bien lo que vamos a hacer. Dice, elabora un mapa causal, causal, de cómo las acciones negativas llevan a consecuencias negativas. Ustedes van a hacer lo mismo, pero con acciones positivas que nos llevan a consecuencias positivas. Yo les voy a dar un ejemplo de acciones negativas que llevan a consecuencias negativas. Vamos a ver cómo es un mapa causal. A ver. Los mapas causales pueden ser de diferente forma, de diferente tamaño, de diferente posición. Por ejemplo, acá yo he elaborado un mapa que tiene tres. Va a tener tres consecuencias y va a ser una acción. ¿Cuál será la... Disculpen, va a ser una causa. ¿Cuál será la causa acá? A ver, miren, chicos. Salir de casa en cuarentena con mi hermano o hermana es una causa. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Quién sabe cuál será? Puede ser una de las consecuencias. Pueden contagiarse con el virus. ¡Muy bien! Una consecuencia es contagiarme del virus. ¿Otra consecuencia, cuál sería? ¿Negativa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Cuando me llevan a la policía, seré arrestado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exacto! Pero también puede ser esta. Contagiar a mis seres queridos en mi hogar. Y en la otra, la que habían dicho, que los policías nos lleven a la comisaría y llamen a nuestros padres. ¿Qué son? ¿Son consecuencias negativas? ¡Negativas! Son consecuencias negativas. ¡Muy bien! Entonces, en la parte de arriba yo pongo la... ¡Causa! ¡Causa! Y abajo he puesto... ¿Qué he puesto? Las... ¡Consecuencias! ¡Consecuencias! Valentino, ¿qué he puesto en la parte de arriba? ¡Causa! ¡La causa! Y abajo, ¿qué he puesto? ¡Consecuencias! ¡Consecuencias! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a ver otro mapa! ¡En otra forma! ¡Eso es el otro! ¡Ah! ¡Chicos, miren! Me han dado este mapa en este estilo. En esta forma. Que también pueden hacerlo ustedes en casa. Miren, no estudiar para un examen. Es una acción negativa. Una causa negativa. Entonces, ¿qué haría acá? Una acción negativa. ¿Qué haría? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta acción? Si no estudió para el examen, ¿qué pasará? ¡F! Reprobar el examen. Exacto. Sacar malas notas. Reprobar el examen. ¿Y cómo se sentirían ustedes? ¡Qué bien! ¡Bien! Estar molestos. Desaprobar el curso y sentirme triste y preocupado. Chicos, ¿dónde he puesto la acción? ¿Acá o acá? ¡Ahí! 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 ¡Ahí he puesto la acción! ¿Y las consecuencias? ¡Ahí! ¡Muy bien! Estas tres son las consecuencias. ¿Yo había hecho cosas negativas o positivas? ¡Negativas! 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 Todos han sido negativas. ¡Negativas! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Ya terminamos! ¿Qué les pareció la clase? ¡Bien! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! Entonces, antes de hacer las cosas, ¿qué debemos de hacer? ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Pensar bien! ¡Pensar bien antes de... ¡Actuar! ¡Actuar! ¡Pensar bien antes de actuar! ¿Debo obedecer a mamá o no? ¡Sí! 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 Porque si no obedezco, las consecuencias van a ser muy drásticas, ¿cierto? ¡Sí! En esta cuarentena tenemos que obedecer también lo que nos dicen o desobedecer. ¡Obedecer! 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 ¡Bien, chicos! Entonces, ahora les voy a mostrar la ficha que les estoy dejando. ¡Bien, chicos! La ficha que les estoy dejando. ¡Atentos! Acá ustedes van a tener que responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tomar una decisión acertada? Ustedes me van a decir por qué es importante tomar una decisión acertada. Acá van a subrayar la decisión adecuada en cada caso para que las consecuencias de nuestras acciones sean positivas. Por ejemplo, mañana tengo que tomar un vuelo muy importante. ¿Debo dejar mis maletas sin alistar y realizarlo temprano? ¿Debo alistar todo lo necesario un día antes y levantarme temprano para llegar a tiempo? ¿O jugar videojuegos toda la noche y pedirle a alguien que aliste mis maletas? ¿Cuál será la acción positiva que debo de realizar acá? ¿La A, la B o la C? ¡La B! ¡Muy bien! Así ustedes van a leerlos de acá y van a realizarlo. Ahora nos vamos a esta parte. Dice, escribo una consecuencia positiva para cada acción. Van a escribir una consecuencia positiva. Si me encuentro plata en la calle, ¿qué debo hacer? Debo devolverla. ¡Debo devolverla! ¡Ah! Debes devolverla. ¿Qué más? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero positiva. No debo tocarla. ¡Muy bien, chicos! Entonces, le van a hacer para cada uno una acción positiva. ¿Y yo puedo venir? Y por último, van a elaborar un mapa causal de cómo las acciones positivas nos llevan a consecuencias positivas. ¿Ok? Nos llevan a consecuencias positivas. ¿Ok? Lo hacen muy bonito, bien ordenadito. Utilicen la regla para hacer el mapa causal, ¿sí? Para que salga todo bien ordenadito. Bueno, chicos, nos queda un minutito. Entonces, vamos a continuar la próxima clase y recuerden hacer muy bonito su tareita. ¿Sí? ¿Les gustó la clase? ¡Sí! Muy bien, chicos. Entonces, nos despedimos entre todos. A ver, nos despedimos de nuestros amigos. ¡Chau, Kale!